Hola, soy Lucas Mondelo, entrenador nacional de baloncesto, entrenador de perfumerías avenida de liga femenina y entrenador también de la selección SUP-EIT femenina española. Bueno, quería presentarme para que no os pille así, bueno, que esté guineas, ¿no? Entonces, os quería dedicar unas palabras a todos los otros, a todos los componentes y las componentes del campus, porque yo he vivido este campus en directo, he estado aquí concretamente en la segunda edición, intentando ayudaros a todas vosotros y a todos vosotros en vuestro trabajo y pasándolo y disfrutando mucho con todas las situaciones, juegos y actividades diferentes que se hacían dentro del campus. Entonces, sobre el campus, yo os quería comentar un par de cosas. Antes que nada, deciros que yo, pues, como estoy enamorado de este campus, además, además, soy un gran amigo de este edad entrenador y mejor persona, que es el director del campus y mi director de Aester, pues yo, en cuanto a mis compromisos profesionales o de selección no lo permiten o me lo permitan, yo siempre estaré aquí echando una mano y pasándolo bien con vosotros y con vosotras. Y quería focalizar tres cosas sobre el campus que a lo mejor no os habéis dado cuenta. Aparte de las situaciones que ya vivís en él, que hacéis nuevos amigos, que jugáis y competís, aparte de temas de agua del propio verano, aparte de esos dos puntos que se dan por hechos y que lo paséis muy bien y que existen diversos campus, en Vuebasket, en Vuebasket tenéis el trabajo a la carta, el trabajo de la técnica y del pequeño detalle, que ya no solo en volumen y en calidad, sino además con unos elementos, unas herramientas, una tecnología que hay en pocos campos. Además es verdad, en Vuebasket tenemos, tenéis situaciones, por ejemplo, Vuebasket hay las coderas para mejorar el tiro, no sacan las muñequeras para dar el golpeo y el ángulo perfecto a los levantamientos sacarasta, los balones que marcan la mano con distintos puntos de la situación de ángulo y de presión y de fuerza, y distintas herramientas que os apoyan y apoyan a vuestros entrenadores para el trabajo del día a día en este campus. Y esto que tenéis en Vuebasket es un privilegio, un gran privilegio que hay en muy poquitos sitios de España, además esto es una realidad tangible y por eso me sabría mal no que lo aprovecharéis más o menos, que no os dierais cuenta. Luego aprovecharlo más o menos depende del trabajo, del esfuerzo cada vez cada uno o de la importancia que le deis, pero sí, por favor, darle la importancia que realmente tiene e intentar aprovecharlo. Y aparte de eso, pues un poco más, que disfrutéis mucho este campus, que lo vais a disfrutar como todos los años y a ver si nos podemos ver. Disfrutad de Vuebasket. Un abrazo para todos. Gracias.